No, mira qué pedo hace forro, es el que viene ahí, ve. Uy, hagamos algo, men, se me ocurrió una idea, pero de las buenas. ¿Por qué no hacemos un concurso de versos ahí, a ver quién la levanta? Si vos con dos versos porrones, o yo con mis versos. Vaya, baby, esa voz, con los míos, con los míos la voy a conquistar, mirá, ve. ¿Y qué? No le podés hablar así a una dama. Preciosa, ¿qué hacen las estrellas volando tan bajo, tan bajito, tan bajito? ¿Qué es esa porronada vos? ¿Cómo le vas a decir a una mujer a las mujeres le gusta que las traten así? Mira, ve, esto es un verso. Ey, baby, así como se juntan los mares con los ríos, ¿por qué no te venís? Juntamos los pelos míos con los tuyos, así duro. Ahora escucha y aprende. Así no le podés hablar a una mujer. Así no se puede. Escucha y aprende. Si yo te regalara algo, preciosa, sería un espejo, porque después de vos, lo más bonito es tu reflejo. ¿Qué es eso vos? ¿Cómo le vas a hablar a las mujeres así, hombre? Pena, te debería de dar. Tienes que decirle así. Mira, ve, baby, juguemos al diptongo. ¿Vos sabés cuál es? Yo sí, negrón. Este, mira, ve. Vos lo buscás y yo te lo pongo. Juntos. Aprende mejor. Así no se le habla a las mujeres. ¿Qué va a saber el poeta de versos si no ha probado la miel de tus labios? Eso le gusta. Qué maricón. Qué sos. Así tenés que hablarle. Mira, ve. Ey, diosa, venite para acá, baby, que te voy a dar una piñalada de carne. ¡Sí, de! ¿Te dijiste algo? Mejor que sea ella la que decida. A vos, un patán o a mí. Háblale. A ver quién escoge. ¿A este floricundo o a mí? A mí, a mí. Vespa, vespa, vos y yo. Eligió a mí, va. Venga, mami. Campeón, por la chave, me da en campeón. Solo por un carro. Mariposa no regreso. Ay, mariposa de amor. Mi mariposa de amor. Ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor. 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 Gracias por ver el video.